Hola amigos, les voy a hablar sobre Galo Plaza Lazo. Nací el 17 de febrero de los años 1906 en Estados Unidos. Su madre fue la señora Belina Lazo Azcazubí. Su padre fue el general Unidas Plaza Gutiérrez, responsable del Ministerio Plenipotenciario del Ecuador. Convirtiéndolo a su hijo en un individuo ecuatoriano, y inicia sus estudios, en los cuales realizó en la ciudad de Quito. Terminó su instrucción básica en la Escuela Doctor Pedro Borja, en tanto que terminaba el bachillerato en la reconocida Escuela Nacional Mejía, hasta el año de 1925, donde le fue otorgada su certificación. Después de graduarse decidió estudiar Agricultura y Economía en las universidades de California y Maryland, en los Estados Unidos. Era un apasionado del derecho y se silenció en derecho internacional en la Universidad de Houston. Fue nombrado agregado civil en la delegación del Ecuador, en Washington, en el año de 1930. En medio del tiempo presidencial, el doctor Isidro Llora, fue el lapso de un año por lo que consideró regresar a su territorio para asumir la responsabilidad de las propiedades agrícolas y de los animales que su madre le había dejado por herencia y posesión. Alrededor de entonces, Galo Plaza utilizó su nueva información en un territorio rural que había aprendido en los centros de estudios y ranchos de los Estados Unidos. Además, comenzó su prueba distintiva y su amor por los trabajadores promedio del país del Ecuador. Incorporó nuevos aparatos de cultivo y nuevos tipos de desarrollo para realizar su trabajo de cultivos. Inicaciones políticas Conoció muy enfáticamente al Partido Liberal Radical. En el año de 1935, su etapa posterior fue el resultar electo como consejero municipal de Quito. Llegó a involucrarse tanto que fungió como presidente del consejo en el periodo del año de 1938 y 1939. Allí comenzó un trabajo autoritario innovador con una visión de vanguardia. Estableció los marcos para el avance de Quito, que se conocen en la actualidad, estableciendo un acuerdo administrativo y restableciendo las cuentas del distrito de manera viable, haciendo que el salario de Quito se multiplicara. Galo Plaza lanzó con toda su dedicación y esfuerzo, se ganó el cargo del ministro de Defensa, función que debería cumplir con el periodo de los años 1938 y 1939, bajo la administración del doctor Aurelio Mosquera Narváez y la legislatura provincial del doctor. Andrés Córdoba era un amante fiel de sus compromisos, por lo que todo lo hizo con auténtica pasión y emoción, ya que disfrutaba lo que hacía. Fue justo en ese momento que fue seleccionado el embajador del Ecuador en Washington, en medio de la administración de José María Velasco Ibarra. Sus diferencias con el presidente Velasco culminado así, con la renuncia de su cargo como embajador en Washington en el año de 1946, para luego regresarse a la ciudad de Quito y correr un año más tarde como postulante para la administración gubernamental de su país. Fue un hombre reconocido por su nombre y testimonio. Su gobierno Carlos Plaza Lazo asumió la administración del periodo del día 1 de septiembre del año 1948. En su legislatura gubernamental surgió un gran destaque en que fue excelente administración, alusiva a la armonía y la oportunidad y la tranquilidad, que encontró todo su dominio. Era un gran pacificador, aunque lo convirtió en un ejemplar conciliador en la resolución de conflictos. Carlos Plaza Lazo comenzó también entre sus proyecciones de trabajo, la generación de tecnificado de bananeros en el año de 1949, una realidad muy fructífera recomendada por el ministro de Economía, Clemente Yerobi Indabugo. En el año de 1951, Ecuador se convirtió en la nación con la mayor tarifa de bananos. El día 5 de agosto de 1949, un terrible temblor sísmico sacudió las ciudades de Ambato, Palileo, Latacunga, Salcedo Baños, entre otras redes. Esta realidad se expuso antes de que el presidente Galo Plaza expusiera el informe de la población y el presidente visualizó la grandísima necesidad de hacer diversos planes para rehacer todo lo que había quedado del evento catastrófico. Todo fue con el objetivo de que las ciudades pudieran ser habitadas nuevamente, tan pronto como el tiempo lo permitiese. Era un hombre que le dolía a su prójimo y aún más a su nación. La administración de Galo Plaza fue ventajosa para la mejora de la nación sudamericana, completando numerosos trabajos y organizando de manera experta cada una de las elecciones que tomó. Se anticipó a la imagen global de la nación. Más que nunca hizo un increíble desarrollo en el uso indebido de la agricultura y ayudó a la economía en un gran tamaño multiplicando la tarifa de sus productos. Mantuvo completamente la estimación de su moneda y se mantuvo alejado del costo típico de los artículos básicos de los ocupantes de su dominio. Amplió el entrenamiento de su nación construyendo innumerables enfoques instructivos a través del dominio ecuatoriano. Manejó muy bien cada eventualidad económica y financiera. En el año de 1950, el jefe de condición opositora, Carlos Guevara Moreno, quien fue fundador del partido Convergencia de las Fuerzas Populares, con la asistencia del doctor Rafael Coelho Serrano, propuso ofensivas, vivas y sólidas y desagradables contra la administración de Galo Plaza, usando su revista, momentos la misma que era pertenencia del círculo partidista. Esto causó confusiones en la jefatura gubernamental de Plaza Lazo, por lo que de gobierno del país se encontraron el método legítimo para cerrar la revista. Momento se llevará a juicio a los líderes del partido Convergencia de las Fuerzas Populares de manera inicial, con el fin de que fuesen juzgados y cumplieran su condena el 15 de julio del año 1950. Actividades políticas realizadas después de su mandato Hacia el final de su gobierno, las cruzadas políticas se estaban acercando para elegir al siguiente líder de la República. Galo Plaza Lazo concedió decisiones electorales sin adulterar y libres en cada una de las garantías que esto requiere. El doctor José María Velasco Ibarra fue elegido presidente de la República en estas carreras electorales. El gobierno de Galo continuó su curso el 31 de agosto del año 1952, que según la Constitución de la Nación, es el día que debería entregarle la capacidad empoderada a su sucesor ante el Congreso. Labor que hizo con mucho entusiasmo y responsabilidad, demostrando su buen carisma y humildad en el año de 1958. Galo Plaza Lazo recibió el magnífico título de jefe del Grupo de Conservadores de las Naciones Unidas por razón de su gran testimonio durante su periodo de gobierno a nivel mundial con el fin de lograr la armonía en el Líbano. Fue designado presidente en las comisiones de las Naciones Unidas en el año de 1960 que se presenta con el acuánime a fin de retirar las tropas belgas del Congo y que pudieran alcanzar al Premio Nobel de la Paz por su apoyo en todo el mundo para abordar los problemas y lograr la armonía del secretario general de la organización del Premio Nobel. Eligió otorgarle al conocido premio a las Naciones Unidas, una manifestación que muchos de los que respetaron el trabajo diligente secretario general de la Organización de los Estados Americanos con un apoyo significativo en la mejora de los países en El Salvador y Honduras, mantuvo la fundación del presidente del Tribunal Supremo Electoral. En su pariferia en el Ecuador entre la administración de Washington así como la Organización de los Estados Unidos Americanos en busca de una respuesta. En el año de 1983 es enviado una vez más a los Estados Unidos con una posición similar a la de embajador para examinar las obligaciones externas de Ecuador. En el año de 1984 poco a poco se fue a Washington para consignar las oposiciones de la convergencia económica a la que hizo referencia en la Carta de Quito. Cabe mencionar que Galo Plaza siguió brindando sus servicios y ayuda a su país con todas sus fuerzas. Ese increíble ingenio lo caracterizó como líder ejemplar. El día 28 de enero del año 1987, día en que murió en la ciudad de Quito.